Sobre los fondos millonarios que poseen las administradoras de fondos de pensiones AFP de familiares de afiliados fallecidos, según datos ofrecidos por un informe preparado por la Dirección de Información y Defensa del afiliado DIDA, donde se reciben a diario quejas de familiares de los finados, el encargado regional de esta entidad dijo que el dinero no ha sido devuelto porque las AFP no han informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En otro orden, el funcionario dio a conocer las nuevas resoluciones creadas con miras a beneficiar a pacientes renales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional. Gracias por ver el video.